¿Reconoces estas líneas? Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad, así diles. La fotografía, la voz y el autor del texto pertenecen a uno de los más grandes escritores latinoamericanos del siglo pasado, Juan Rulfo. En enero celebramos el aniversario luctuoso de este gran escritor mexicano, quien también es reconocido por su obra fotográfica, donde retrató, al igual que en sus textos, la imagen pura del pueblo mexicano. Juan Rulfo nació en la ciudad de Sayula, Jalisco, en mayo de 1917. Sus padres murieron cuando tenía 12 años, por lo que fue ingresado en un internado de Guadalajara. Años más tarde, ante la dificultad de revalidar sus estudios en la Universidad Autónoma de México, Rulfo asistió como oyente a los cursos de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras. Fue a finales de la década de 1930 cuando se inició como escritor y fotógrafo, y cuatro años después, obtuvo el puesto de agente de inmigración en la Secretaría de Gobernación. Pedro Páramo, El llano en llamas y Diles que no me maten, son algunas de sus obras más conocidas, pero también escribió guiones cinematográficos como Paloma Herida y El gallo de oro. Publicó también el libro de fotografías Inframundo en 1983. Juan Rulfo murió en 1986 y es hoy en día un referente de la literatura latinoamericana, gracias a su talento para interpretar y transmitir el sentir de los mexicanos. ¡Gracias!